La denuncia fue hecha por el padre de la menor identificada como Dennis Jordi Granados Ospina de 8 años. Él asegura que desde el pasado 10 de diciembre no tiene rastro del paradero de la menor que pudo ser cambiada de ciudad, al parecer por su propia madre. Quiero encontrarla, saber dónde está, hablar con mi hija. Fijan que aunque residían en Bogotá, la menor y progenitora posiblemente puedan hallarse en Barranca Bermeja, pues la mujer es oriunda de esta ciudad. Porque ella es de oriunda allá, ella nacía en Barranca Bermeja y es criada allá en Barranca Bermeja. Estuvieron en Barranca Bermeja, estudiaron en el liceo Amiguitos y ya por que la mamá se la llevó a Barranca Bermeja, se la llevó a vivir a Barranquilla. Ha hecho un llamado a quien la haya visto o tenga información para que se comuniquen de inmediato al celular 313-262-5449. La fotografía e identidad de la menor se publica a expresa autorización de sus familiares a fin de facilitar su búsqueda.